Hola mi gentecita del Flow, bienvenido a mi canal una vez más Yo soy M.M. y el día de hoy traigo un video que me llena de mucha felicidad Me da mucha alegría porque es que ha sido uno de los viajes más maravillosos que he hecho Llenos de aventura y de maravillas naturales En este video les mostraré las cataratas de Iguazú del lado argentino y del lado brasileño Para que puedas sacar la cuenta si es que tienes un viaje próximo o lo tienes en mente Y decidas si vale la alegría ir a recorrer los dos lugares Como siempre les estaré compartiendo datos de los precios de las entradas, de los precios de las actividades Pero este video tiene una primera parte Si aún no has visto la primera parte de este video te voy a dejar el link por acá Para que vayas corriendo a verlo porque allí detallo la primera parte del recorrido Junto con los detalles de precio y de qué incluía o no incluía este tour que hice Con la agencia Kilómetro 1 Viajes Fue un tour de 140 dólares saliendo desde Buenos Aires hasta las cataratas en bus Por 4 días Antes de continuar con este video quiero recordarte Si es que aún no lo has hecho que puedes suscribirte Dándole click por acá abajo a un botoncito rojo que dice suscribirse Y puedes darle click a la campanita para que estés al día cada vez que yo suba un video Ahora sí, sin más chachara, comencemos Bienvenido a territorio brasileño Como ya lo dije nos encontramos la ciudad de Fos de Iguazú Vocablo Fos significa Desembocadura Entonces la ciudad se llama Desembocadura de Iguazú Lado argentino Puerto Iguazú Lado paraguayo Ciudad de Leyes En nuestro tercer día de recorrido decidimos visitar las cataratas del lado brasileño En el parque nacional do Iguazú Nos levantamos bien temprano a eso de las 6 de la mañana Desayunamos y antes de las 9 ya estábamos en la entrada al parque Es recomendable que lleguen lo más temprano que puedan Además que sepan que si tu país pertenece a Mercosur tendrás un descuento especial Una vez entramos al parque nos estaban esperando unas bondi o unas micros Que nos iba a llevar al inicio de las pasarelas Del lado brasileño son únicamente 1.100 metros de pasarelas Algo así como 11 cuadras Así que rápidamente nos adentramos un poco Y después de caminar tantito Llegó la magia Guau, esto es una verdadera maravilla del mundo Es algo demasiado espectacular Es una sensación indescriptible O sea, tienen que estar aquí para realmente sentirlo Bien que se ha ganado su nombre de ser una de las 7 maravillas del mundo De hecho fue la tercera más votada A pesar de que del lado brasileño se encuentra únicamente el 20% del total de las caídas de agua Y que el otro 80% está del lado argentino Les digo que esta vista es alucinante Tendrás una vista totalmente panorámica que no la encontrarás del otro lado Además tiene tres niveles Que puedes subir en escalera o en ascensor Y así ver las cataratas desde las alturas Chicos acabamos de terminar el primer recorrido por el lado brasileño Y quedé pa-di-na-da Aún nos falta hacerlo por debajo de las cataratas Y del lado argentino Ah, por cierto, nos pasaron el dato que costaba 140 dólares sobrevolar el área Por tan solo 10 minutos desde despegue hasta arriba Si usted tiene mucha plata y quiere vivir la experiencia Ven, en realidad no es mucha plata Pero como que todo vale la pena Porque difícilmente vas a volver a venir de acá Entonces si tienes, tienes que aprovecharlo y darle con todo el foie Hay algunas actividades al aire libre que puedes hacer una vez estando acá A nosotros ya nos estaba esperando nuestra especie de trencito o carrito para llevarnos a los gomones Ya estamos preparados para el safari ¿Preparados para el safari? Obvio que sí, obvio que sí, emocionados Cuidado con los animales, no le den comida Sí, no hay que alimentarlos ni tocarlos Ni permitir que te roban Julio Vargas En el comienzo tenía 3.300 hectáreas Nos adentramos a la selva por unos cuantos minutos Con un guía muy amable que nos daba todas las indicaciones Y nos explicaba acerca de la fauna y la flora del lugar Cambiamos dos veces de auto Pasamos de carrito a Jeep 4x4 Y finalmente llegamos Chicos, después del 4x4 Hacen una parada antes de empezar el gomón Y pueden cambiarse Hay baños, hay duchas y hay locker Hay locker a 10 reales Así que No sé cómo vamos a hacer No lo tenía contemplado Nuestro guía dijo que nos iba a cuidar Si no quieran mojar Déjenmela sobre el bandito Efectivamente el guía Nos va a ayudar con las cosas Así que hay que pagarlos Ahora sí, nos vamos a los gomones Vamos a los gomones Ya nos empelotamos todos Ahora voy a poner el teléfono en esta cosa Quiero rogarle a Dios porque funcione No sé por qué Tengo un palpito de que puede fallar Con nuestros teléfonos en las fundas Para evitar que se mojaran Procedimos a ponernos los salvavidas Que eran totalmente obligatorios Y ya luego A abordar nuestro grandioso gomón Lo bueno de hacer este tipo de tours Es que haces un montón de amigos Aquí tengo mis dos favoritos Y nos falta Richard El mejor soy yo Obvio, el mejor es Lucio Un dato muy importante Es que por lo general Cuando se habla de las cataratas del Iguazú Dicen que son 275 caídas de agua Pero en realidad Son solo 23 saltos los permanentes Los saltos permanentes Son los saltos que tienen Un cierto volumen de agua constante Durante todo el año Así que de estos 23 saltos 18 están del lado argentino Uno es compartido Que es la garganta del diablo Que está entre los dos Y solamente cuatro Están del lado brasileño Vamos a ver Es una gran aventura Chicos acabamos de bajar del gomón Y está realmente extremo Si vienen acá Tienen que hacerlo sí o sí Bueno nosotros pagamos 3 mil pesos por el gomón Adicional 3 mil pesos argentinos Y valieron la pena Y más Me quedé con ganas Sí De que quizás se ahondara Un poco más Pero bueno Me imagino que por motivos obvios Puede llegar a ser peligroso Finalmente quedé Empapada Pero empapada de verdad Así que el El vestido de baño Tras de baño Masha Como le digan en tu país Tienes que traértelo Sí o sí Acabo de cambiarme de ropa Y los bancudos Y los mosquitos Me hicieron re chupete Así que estamos acá todos Aplicándole Aplicándole a lo Acabamos de llegar a Rafaín Un restaurante En el bar libre Que el guía le ha dado Cualquier color Cualquier emoción Ahorita les muestro A ver qué es lo que hay Para comer Nos costó la entrada 600 pesos argentinos Supuestamente cuesta 1500 para todo público Pero ellos tienen convenio Por eso les sale tan económico No sé si es verdad Y no sé Si voy a encontrar Algo vegetariano rico Que no sea Arroz con huevo Y así quedó Y así quedó mi plato Quinoa en diferentes presentaciones Berenjenas Gratinadas Una ensaladita con manzana Huevito Papita Y por supuesto Una cervecita Así que Rafaín Tu récord Guinness Lo tienes muy bien merecido Porque esta comida Estuvo delicioso Buenos días Buenos días Alegría Son las 7 y 30 de la mañana Vamos saliendo Desde Foda Iguazú Del lado brasilero Hasta el otro lado argentino Puerto Iguazú Hoy es un día Bastante duro Porque nos toca Hacer todas las cataratas Del lado argentino Y de allí No hay más hotel Nos regresamos En el mismo bus Hasta Buenos Aires Así que desde hoy Hasta dentro de dos días Estaré En mi hogar En mi nuevo hogar Chicos Finalmente hemos llegado A las cataratas Del lado argentino Estamos esperando El trencito Que nos va a acercar A Garganta del Diablo Yo quiero ir a comida Por aquí Estás emocionada No Yo quiero ir a comida Empezamos al parque Caminamos Senderito Verde Estación Cataratas Tomamos el tren Que nos trajo Un recorrido Dos mil trescientos cincuenta metros Hasta el acceso A la pasarela De Garganta del Diablo Garganta del Diablo salto más importante de cataratas hay que tener en cuenta la importancia de los saltos, está determinada por el volumen de agua Garganta del Diablo como se encuentra sobre el canal viejo del río un 50% del total de agua que pasa por cataratas cae en Garganta del Diablo promediando un millón y medio de litros de agua por segundo las cataratas de Iguazú volvieron a marcar un récord de visitantes durante el 2019 el año cerró con 1.635.000 visitas lo cual confirma que es uno de los sitios más elegidos por los argentinos y extranjeros de todas partes del mundo para disfrutar de unos días de descanso y contacto pleno con la naturaleza los cuatidos son animalitos muy traviesos nos dijeron que tuviésemos muchísimo cuidado porque son muy astutos para robar y encontrar la comida en tu mochila no se imaginan lo que me acaba de pasar después de visitar la Garganta del Diablo habíamos quedado con el guía en un punto de encuentro a las 12 y 30 él nos había dicho 12 y 30 pero cuando llegamos el tren partió y me dejó atrás tirada junto con mi compañero Cristian no sabíamos qué hacer porque el tren ya se había ido lo perdimos entonces bueno, salió otro tren lo agarramos, llegamos a la siguiente estación y no encontrábamos a nuestro grupo ni a nadie, ni a nuestros guías y estábamos como que perdidos y ahora para dónde agarramos y bueno, nada, afortunadamente después del caos todo se ordenó y nos encontró uno de los guías, Guille nos hizo prácticamente un recorrido personalizado este es un poco los contras de andar con guías y en grupos que son los tiempos y si no estás en los tiempos hagaste pero bueno, ya todo se solucionó así que todo bien el circuito superior es el recorrido de pasarela que nos conduce por la parte de arriba de los altos y tiene una longitud de 1.750 metros son pocos los sectores con sombra así que es recomendable que vengan preparados para el sol y la verdad es que también para la lluvia ya que es un clima bastante inestable es como estar caminando sobre el río y la selva y poder apreciar el lugar y momento exacto donde nacen los altos además al inicio del circuito se puede tener una hermosa panorámica de la mayoría de los altos chicos, yo he visto cosas espectaculares y esto creo que no tengo palabras porque alucinante me queda chico y no tengo palabras en mi vocabulario que superen alucinante pero es demasiado miren el arcoiris hay arañas por todos lados así que decidí hacerles una canción 1,2,3 dipsi, dipsi araña tejioso de la araña vine sobre la tela de la araña como veía que resistía me van a buscar ¿qué hay? ¿dónde? ¿qué hay? mira miñomi qué lindo bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado no olvides darme un like si es que te gustó dejarme un comentario allá abajo echándome algún cuento y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho te mando un beso enorme y un abrazo así apretado como siempre